Hola, ¿cómo están? Bueno, miren, estoy súper atareada acá, haciéndole lo que vamos a comer. Estoy acá. Bueno, ya estoy terminando, porque ahorita tengo que ir a recoger al niño. Entonces, él sale ahorita dentro de, por ahí como una hora, entonces, tratando de terminar acá. Hola, ¿cómo están? Primero que todo, buenas. Antes que todo, suscríbanse a mi canal, suscríbanse a mi canal, apóyenme los que no se han suscrito. Y los que ya se suscribieron, gracias por apoyarme y por seguirme. Bueno, vamos a seguir acá. Estoy haciendo, así estoy corriendo, les voy a mostrar más o menos lo que estoy haciendo ahora. Algo sencillito, como siempre. Y bueno, mis quehaceres de todos los días. Bueno, miren, aquí les hice lo que yo siempre como. Casi siempre en la semana, yo hago como dos o tres veces carne de soya. Para mí, porque a mi hijo chiquito le gusta. Y a mi hijo mayor le gusta, pero sin verduras. Como lo hice con verduras, solamente lo come mi hijo pequeño. Bueno, miren, aquí estoy haciendo, bueno, ya lo hice en mi carne de soya. Yo siempre como carne de soya. Ustedes se dan cuenta que yo la como de dos a tres veces por semana. Yo casi siempre, porque me gusta mucho hacerla de distintas formas, con distintas preparaciones. Entonces, aquí le estoy haciendo a mi hijo un cerdito, un cerdito frito, al niño pequeño que a él le gusta. Bueno, aquí tengo el arroz. Que lo hice en la mañana cuando mi hijo mayor se iba para el trabajo. Porque él hay que hacerle el almuerzo, mandarle a hacer el desayuno y el almuerzo. Me toca levantarme a las, antes de cinco para poder hacerle todo eso. Bueno, voy a tapar el cerdo para que se vaya haciendo ahí. Vamos acá. Y acá. Vamos allá haciendo otras cosas. Bueno, aquí estoy adelantando. Voy a darle un poquito de aceite al cerdo. Vamos a darle un poquito de aceite. Y vamos a bajarle la candela. Y voy a taparlo porque... Ustedes saben que eso sabe chistear. Es por eso que a mí no me gusta mucho hacer cerdo porque... Mira, aquí llevo una cantidad de quemones en los pies. Y entonces, pero al niño le gusta. Y yo a veces, de vez en cuando se lo hago. Porque tampoco me gusta darle mucha grasa por el problema de él. Que ya le dije, en otra oportunidad se lo voy a contar. Todo lo que tiene que ver con su problema del riñón. Entonces, yo se lo hago de vez en cuando. Bueno, aquí ya terminé con mi cartel. Voy a ver si... Voy a ver si me hago un poquito de ensalada para mí. A ver. Un poquito de ensalada para mí. Voy a lavar acá. Voy a hacerme una ensaladita sencilla. Esto es el pepino. Yo lo hago con todo y concha. A mí me gusta hacerla con todo y concha. Anteriormente no, pero ya aprendí que con la concha no hay problema. Bueno, ya será hora de ensalada. Señores, yo quería simplemente que vieran qué era lo que estaba haciendo. Ya el profesor del niño me mandó un mensaje que ya sale dentro de... No una hora, sino media hora. Así que tengo que correr. Y bueno, eso era lo que yo quería. Quería como mostrarles un poquito lo que hago. Lo que es. Tengo esto un poquito acá. Oye. Bueno, ya estoy terminando. Ya casi a mi otro hijo. Me va a tocar hacerle... Ay, ay, albóndiga. Fue con mi albóndiga de la que está ahí. Es que aquí cada cual con... Mejor dicho, eso es un proceso con ellos. Porque el mayor es un poquito jodido. Salió a su mamá. Entonces, bueno, como les dije, ya no voy a seguir. Voy a terminar acá. Porque tengo que salir a buscar al niño. Termino esto rápido y me voy a buscar. Bueno, nos vemos en otro contenido. Agradezco. Agradezco que me apoyen. Suscríbanse a mi canal. Les seguiré saliendo estos contenidos de mi vida. Así, por algo de lo que yo hago. De mi vida, de mi cocina. De lo que yo cocino. De lo que yo como. Mis hijos. Y así lo que hagamos acá. Los que ya me apoyaron. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en otro contenido. Chao.